Guayando Si ahora que la corte se va a poner buena aquí Posadera total Alante Hagan puya, aquí hay party, move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo en alegría Vamos juntos a la montaña de mi patria Dominicana y la cordión Tocando fuerte, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando cuerpo Mojando la copa, así se goza, moviendo la cosa maravillosa Con mucho swing, gelatín, calientita, pumele tiki Que llana, que buena, baila usted a la vuelta pa' mí otra vez Llego el negro de la joya, pulado de esta gozadera total Swing, vamos a gozar, swing, vamos a bailar La fiesta está buena, yo me voy a quedar Swing, vamos a gozar, swing, vamos a bailar La fiesta está buena, yo me voy a quedar Baila, 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 sigue, sigue, sigue En el 1492, llegó un tipo que dijo que descubrió la quiqueya mía A ver María, que era dirigida con eso Taino, indio, caribeño, el juez que diseñó su pueblo El juez que concluyó su ritmo Merenguea, ripiampa, su hijo, levante la mano La vuelo bien, huya, tal man es en corriente Con mucha corriente, desorden por más de repente Aguantiente, ruta, presidente Barceló lo que beben la gente Bailando el weekend, gozando Totalmente, sigan acabando Swing, vamos a bailar La fiesta está buena, yo me voy a quedar Swing, vamos a bailar La fiesta está buena, yo me voy a quedar Baila, 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 sigue, sigue Swing, vamos a bailar Ahora, a barantear Vamos a gozar Con el meneíto, moviendo el ombliguito La mujer es hembra que tiembla Oye mami, no te lo pierdas Es el meneíto, moviendo el ombliguito Francamente, yo soy teniente No puedes verme con par de lentes Cheque el estilo, pegando siempre como un martillo Solo ven, aprendete este chino Como se hace con mucho swing Sin pararse la noche entera Sin barrera, a tu manera A lo que quieras, cánteme un coro Con tu cuerpo, mami, tienes tú el derecho Mira que hay bastante nena No tenga pena, pecho a pecho Lado a lado, guayala, guayala, guayala Se pilla, se pilla, guayala Y deja los ríos, gozadera, total lo que brindo Con bulla, háganme una bulla Háganme una bulla Por ahí pasó, por ahí pasó Mira donde va, mira donde va Vamos a resolver, vamos a resolver Arranca, 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 arranca Arranca, arranca, arranca Arranca, 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 arranca Arranca, 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 arranca Arranca, arranca, arranca Arranca, 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 arranca